Empiezo a sentir este frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda otra vez en tieblas Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma Otra vez te vas, otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida Pues Él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte partir pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar, te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo, demora la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto, te voy a esperar Como quisiera que no te fueras más Tengo, demora la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto, te voy a esperar A Dios yo le dos llanto y vete ya Ag hi voor u Tengo, demora la vida si no estás Tengo, demora la vida, Max, yo le conozco Tengo, demora, la vida si no estás